Allí, cuando pacto de Urián, desde nuestro dirigente nacional, el movimiento campesino, indígena originaria, son el César, CEDE, CONAMAC, SIDO, Bartolinas, interculturales, se llaman otro de salón, y también somos hermanos de aire, así como yo. En Orión, acá no tengo sindicato agrario, tengo aire. Algunos hermanos decían, cero, no solamente de transgénicos, sino cero de productos convencionales, se llaman, ¿no? Ni transgénicos ni orgánicos, ¿verdad? Aunque hay unos hermanos, en Santa Cruz, de interculturales, que adquieren transgénicos. Había un debate profundo, y las hermanas, como siempre, grandes defensores del producto orgánico. De manera general, quiero decirles, en esta reunión, la reunión de hermanos, radicalmente, me decía, cero de transgénicos, cero de... de productos convencionales. Bueno, ahí, también un poco de diferencia conmigo. Ya, yo decía, ¿qué se hace en este momento? No hay problema. Decía, ustedes, el pacto de gobierno garantiza comida orgánica, comida ecológica, para todo el pueblo, le decía. pero hay que ir caminando, dando pasos importantes para productos orgánicos. El presidente Morales también ha hecho referencia a la violencia que se presenta hacia las mujeres. Consideran que ahora las mujeres, pues, denuncian, porque tienen, además, una ley que protege su integridad. la mujer puede renunciar y está protegida. Antes, como no había nada, todos aguantaban. Todos aguantaban, no denunciaban nada. Ahora las denuncias se deprenden. Aunque hay siempre una mentalidad machista. Yo no veo, yo no veo que está creciendo, que está reduciéndose, porque ahora uno se siente ofendido, la maltrata denuncia y tiene miedo. Ese taxista ya no puede, ya no puede estar pegando a su esposa. Pero yo digo, este tema del respeto a la mujer, no solamente debe ser una norma, que se parte la norma nacional, pero viene de la familia.